Hola, apreciados amigos, jóvenes, amigas. Este año 2022 ya se está terminando. He visto muchas personas haciendo videos de agradecimiento a Dios por la salud, por el trabajo, por el cuidado y por muchos otros motivos. Inmediatamente me pregunto qué hay de aquellos que han tenido dificultades en su salud, que no han podido tener un buen trabajo, que en sus hogares han tenido grandes dificultades. ¿Será que estas personas también tienen algún motivo para agradecerle a Dios? Pues sí. Primera de Tierra de San Luisense 5.18 dice, dad gracias a Dios en todo, todo, incluyendo lo bueno y lo malo. Queridos amigos, de repente en estos momentos difíciles en tu vida has podido ver la gloria de Dios. De pronto cuando te quedaste sin trabajo pudiste ver que Dios es tu sustentador. De pronto cuando tu salud se ve enfrentada con dificultades, tú diste cuenta que Cristo Jesús es tu sanador. De pronto en tu hogar has podido ver que Dios es el restaurador. Queridos, no importa lo que haya pasado en tu vida este año, bueno o malo, dámosle gracias a Dios por todo. Y podamos mirar este año 2023 con mucha esperanza, tomados de la mano de Jesús. Que tengas un feliz Navidad y un próspero año 2023. No apenas prosperar en las cosas materiales, sino que puedas prosperar también en tu relación con Dios. Que Dios te bendiga, feliz Navidad y un feliz y próspero año 2023.